Ya lo sé que es solo y mirando al cielo No me vas a dejar Si es así, javiota, prueba bien tus alas Y si estás segura, échate a volar Toma, no me salgas de que a medio vuelo Una de tus alas se empiece a fallar Recuerda, javiota, que en tu vida puse alma y corazón Tal vez sea muy poco, por eso me pagas con una traición El mar es hermoso visto por encima Pero nadie sabe su profundidad Solo tu javiota al fallar Tus alas hasta el mero Cuando muerta llegará Quiero que me escuchen mi última palabra Si es que ya te vas Casi estoy seguro que bien desplomada Tú regresarás La viola traidora si estás decidida No lo pienses tanto y échate a volar Pero a tu regreso no vuelvas a verme Yo con tu pecado no quiero cargar ¡Casi estoy seguro que bien desplomada! ¡Casi estoy seguro que bien desplomada!